Dicen que Pacho se enguacó. Dicen que se encontró una guaca en el patio de su casa. Como Pacho se enguacó, yo también estaba escarbando, pero eso no es pato del mundo. Eso tiene que ser una guaca, sino cómo pintó la casa y compró carro. Lo que ellos no saben es que ahora Vive Digital está al servicio de la gente, para mejorar con tecnología la calidad de vida de los colombianos. Hacemos posible lo que parecía imposible. Vive Digital para la gente. Mintic. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.